Lululululukits, lulululululukits Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mí el Lulukits Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Yo soy Zígalú de Lulú Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! ¡Bienvenidos! 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 Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh 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 Chuchuá, 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 guau, guau, chuchuá, chuchuá, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guau, guau, chuchuá, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, hombre fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, hombre fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera ¡Ni-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ji Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 Quien rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Pim Pone es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve Bamba, 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 bamba Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como te limpia su ropa, está Tía Tía En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Wow! ¡Oh! 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 Primer día Hoy es el primer día de escuela Primer día Siento emoción y alegría Hola, hola, saludo Goza de nuevos amigos ¿Quieres jugar? ¡Vamos! Ven a jugar conmigo ¡Yeah! ¡Wow! Primer día Hoy es el primer día de escuela Primer día Siento emoción y alegría Aplaudiendo aprenderemos nuevas canciones Nuevos juegos, aventuras y diversiones Primer día Primer día Hoy es el primer día de escuela Primer día Siento emoción y alegría Nos reímos todo el tiempo Es tan divertido En la escuela En la escuela En la escuela es genial Hacer nuevos amigos Primer día Hoy es el primer día de escuela Primer día Siento emoción y alegría Si te caes y sientes vergüenza No te pongas mal En la escuela siempre habrá un amigo que te ayudará Primer día ¡Estoy tan feliz! Primer día ¡Estoy tan feliz! Creo que tú también estás feliz Y buena suerte en tu primer día de escuela ¡Jajajaja! Iki, 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 ella perdió un zapato aquí y mi maestro no encuentra el arco del violín. Iki, 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 bailemos aquí hasta que mi maestro encuentre el arco del violín. Iki, 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 el zapato está aquí y mi maestro encontró el arco del violín. Iki, 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 nos vamos a divertir cantando y bailando junto al ritmo del violín. Iki, 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 I Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu, fuuu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo La pequeña Bob y pipi perdió a sus ovejas Y no sabe dónde estarán Déjalas libres, no las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bob y pipi se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó El día llegó Y al bosque muy pronto partió Busco entre los arbustos Busco por el río Busco entre los árboles altos Y sin descansar Busco y busco hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió Y se sorprendió Pero se alegró Al ver que sus ovejitas Estaban ahí Se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y pipi perdió a sus ovejas Y salió al bosque a buscarlas Busco y busco Y las encontró Y con sus ovejas volvió No conoces al panadero Al panadero, al panadero No conoces al panadero Que vive en Truly Lane Si conozco al panadero Al panadero, al panadero Si conozco al panadero Que vive en Truly Lane Si conozco al panadero Lo conoces al policía Al policía, al policía Lo conoces al policía Que vive en Truly Lane Si conozco al policía Al policía, al policía Si conozco al policía Que vive en Truly Lane Lo conoces al cartero Al cartero, al cartero Lo conoces al cartero Que vive en Truly Lane Si conozco al cartero Si conozco al cartero Al cartero, al cartero Si conozco al cartero Si conozco al cartero Si conozco al cartero Que vive en Truly Lane Si conozco al cartero Si conozco al cartero Al cartero, al cartero Si conozco al cartero Conozco al bombero que vive en Chulilane Ovejita negra tienes rana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes rana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el amo y una para la dama Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Despierto en la mañana y salto de mi cama Afuera brilla el sol Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien despiértate ya Me lavo bien las manos Y así se está mejor No hay que olvidar los dientes Cepillarlos muy bien Me cedera el desayuno Que me ayuda a crecer Que linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Que hermoso día es Que linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Que hermoso día es Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Bueno niños Vamos a formar una ronda Hoy aprenderemos Los meses del año Digamos todos juntos Los doce meses del año Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Repasemos los Enero, reyes magos Verano y vacaciones Verano y vacaciones Febrero Es carnaval Marzo Empieza el otoño Regreso al colegio Abril Llega la pascua Mayo Caen las hojas Junio Llega el invierno Julio Vacaciones de invierno Agosto Empieza a hacer más calor Septiembre Llega la primavera Octubre Halloween Noviembre Se viene el verano Gracias Diciembre Terminan las clases Empiezan las vacaciones Llega la navidad Jo, jo, jo Muy bien Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Diciembre Jo, jo, jo Jo, jo, jo Wow Miren Genial Genial Vamos Sí Sí Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando en el mar Pip, pip Son el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Chucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Son los sonidos de vehículos Este es un coche y hace Brum, brum, brum Brum, brum, brum Este es un barco y hace Swish Swish Uno va en el coche Camino a casa Adiós, nos vamos Otros navegando por el mar Jujo, splash Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando en el mar Chucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Chucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos ¿Nos cambiamos de lugar? ¡Sí! Son los sonidos de vehículos Este es un tren y hace Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Este es un avión y hace Uno por las vías en el tren ¡Qué veloces! Otro en el avión Por las nubes Allá va Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando En el mar Chuchu en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Chuchu en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Niños, acérquense Son los sonidos de vehículos ¡Genial! ¡Gracias! ¿Mami? Johnny, ¿qué pasa, cariño? ¿Está todo bien? Creo que... Creo Cuando sientes algo raro ¿Qué pasa, cariño? Que viene de tu pancita Tranquilo Dime, ¿qué te pasa? Debes parar lo que estás haciendo Y poner mucha atención Tengo que usar el baño Si te iré al baño Y verás que es la solución ¡No, no hay problema! Mami, ¿puedes ayudarme? Siento algo en mi pancita Hace unos ruidos raros No sé qué es Mami, mami, dime lo que hay que hacer Si en tu pancita hay algo extraño ¡Es hora de ir al baño! Es que tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Si quieres hacer pipí o popó Es importante aprender a usar el baño ¿Cómo lo hacen los más grandes? Siéntate en el baño ¡Es hora de ir al baño! Siéntate en el baño ¡Es hora de ir al baño! Siéntate en el baño ¡Es hora de ir al baño! Usar el baño es importante ¡Es hora de ir al baño! ¡Mami! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Oh, wow! ¡Bien hecho, mi niño! ¡Ya sabes usar el baño! ¡Bien hecho, mi niño mayor! ¡Estoy muy orgullosa de ti, hijo! ¡Wow! Hay que lavarse las manos ¿Cómo no lo olvides vos? ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo! Con agua y jabón Nunca lo olvides Hay que lavarse las manos Después de usar el baño ¡Mami! ¡Ya sé usar el baño! ¡La próxima vez cantaremos de nuevo! ¡Ya sé usar el baño! ¡Ya sé usar el baño! ¡Ya sé usar el baño! Usar el baño es importante ¡Cómo lo hacen los más grandes! ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! Una hormiguita va marchando ¡Pam! ¡Papam! Dos hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Papam! Tres hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Papam! Cinco hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Papam! Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando ¡Papam! Sigue en su camino ¡Papam! 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 Ocho hormiguitas van marchando ¡Pam! ¡Papam! Nueve hormiguitas van marchando ¡Papam! 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 Por la lluvia pam, 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 pam Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Música Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Música Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera Música Tra la 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 la, la vaca llamó al perro Música El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich tan rico a la vez Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich tan rico a la vez Para mí ¿Podemos ponerle una rodaja de tomate? Sí, claro que podemos Una rodaja de pan y una rodaja de Es una rodaja de jamón y el sándwich está hecho Podemos agregarle tomate Sí, podemos Y lechuga también Le ponemos mantequilla al pan Algo rico para untar Bien hecho Se ve delicioso Y sano también ¡Delicioso! Mami, ¿podemos hacer otro sándwich? Claro que sí ¡Sí! Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Hagamos un sándwich para comer ¡Vuelve a intentarlo! Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Para mí ¡Uuuh! Una rodaja de pan y algo dulce también Le ponemos mermelada y está listo para comer Le ponemos mantequilla de maní ¡Claro que podemos! Dulce y sano a la vez ¡Perfecto! Mermelada y mantequilla de maní ¡Mmm! ¡Yum! Rico y sano para mí ¡Sándwiches! ¡Mmm! Se ve genial Y rico también ¡Delicioso! ¡Yupú! ¡Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz!